Este programa es apoyado por Renovables, sistema de energía renovable y eficiencia energética. El Arroyo Miguelete es el más caudaloso de Montevideo. Vamos a mostrarles sus nacientes en plena zona rural de la capital, donde la contaminación es menos problemática. Estamos en plena zona rural de Montevideo, muy cerquita de las nacientes del Arroyo Miguelete. Sí, sí, estamos a la altura de Camino Paso del Sauce, más o menos, plena zona rural del departamento. Y a unos pocos kilómetros de las nacientes, en la zona de Cuchilla de Pereira. Esta zona es una zona donde el agua se ve bastante transparente. Sí, no está sometida al impacto de la actividad humana que tiene aguas abajo, en la zona urbana de Montevideo. Acá todavía el Arroyo se mantiene bastante virgen en sus condiciones de calidad de agua y de entorno. Y es uno de los aspectos que, naturalmente, es preocupación preservar, que no tenga impactos negativos en curso de agua y tampoco el paisaje, ¿no? El paisaje natural, si uno mira las riberas del Arroyo a esta altura, son muy naturales. Con vegetación, con muy poca actividad artificial del hombre en el cauce del arroyo. Acá, básicamente, los riesgos de contaminación tienen que ver con los eventuales agroquímicos, que tienen un impacto relativamente menor en comparación con los otros riesgos que tiene el curso de agua en la zona urbana, que tiene que ver con la contaminación por residuos sólidos, la contaminación por la actividad industrial. ¿Qué es lo que propone el plan para esta zona rural del Arroyo Miguelete? Bueno, mirá, el plan del Arroyo Miguelete, el plan especial del Arroyo Miguelete, que ya está previsto, estuvo previsto originalmente en el plan de ordenamiento territorial, para toda la zona rural, que podemos entenderla como desde instrucciones hasta Cuchilla Pereira, lo que propone es prácticamente no intervenir, precisamente preservar la condición de zona rural, de zona natural, o sea, no hay intervenciones más que las orientadas al cuidado de que el arroyo se mantenga lo más natural posible, sin intervenir en las márgenes, preservando algunas medidas precautorias para preservar la vegetación natural en el curso de agua, que no haya, digamos, no autorizando la remoción de las especies vegetales, y controlando la contaminación, desde luego. ¿Y qué pasa con los terrenos que tienen márgenes sobre el arroyo mismo? ¿Allí hay algún tipo de prohibición? El plan prevé una faja de unos 20 metros hacia cada lado del curso de agua, de preservación y protección de ese curso de agua, donde las medidas allí tienen que ser, lo que se vaya a hacer previamente consultado, pero no tienen restricciones de uso, sino simplemente de aquellas actividades que puedan ser, poner en riesgo la condición natural del arroyo. En esta zona, estamos sobre el camino Carlos Zalópez, es la interfase entre la zona más rural y más urbana del cauce del arroyo Miguelete. Acá comienzan los problemas más importantes de contaminación. Sí, digamos que aún estamos en prevención rural, si bien ya la actividad humana es mucho más notorio, que es una sección de los pacientes, se ve actividad de alguna industria química, y si uno miraba con atención ve que tiene sus plantas de tratamiento al interior del predio, lo que es una de las exigencias que tiene el funcionamiento de la actividad industrial, y también se ve algún incipiente basural, en fin, ya una actividad mucho más, que solamente da un estrés mucho mayor al cauce del arroyo y la actividad humana, que es lo que pasaba en la zona de la zona. Para proteger el caudal del arroyo Miguelete, la Intendencia de Montevideo impuso a comienzos de 2010 un factor de impermeabilización del suelo que limita la cantidad de metros cuadrados que pueden ser pavimentados en cada terreno. Esto permite, en los días de lluvia, el drenaje natural de agua hacia el arroyo. Durante décadas las industrias contaminaron el arroyo Miguelete, y podemos citar, por ejemplo, a las curtiembres. ¿Qué pasó con toda esa contaminación que fue vertida justamente en el arroyo? ¿Eso se puede sacar de alguna manera? Bueno, si nosotros llegáramos a un estado ideal donde no hubiera ningún vertimiento contaminante sobre el curso de agua del arroyo, igual quedaría, quedaría en sedimentos pesados. Tú mencionabas el caso de las curtiembres. Las curtiembres trabajan con metales pesados en algunos de sus procesos industriales. Con cromo, por ejemplo. El cromo, por ejemplo. Y esos metales se depositan en el fondo y es muy difícil que se produzca un arrastre natural por el curso de agua. Y además no se degradan. Entonces, casi que la alternativa es removerlos directamente. Y darle un destino final adecuado. ¿Y es posible eso? Sí, posible es. La calidad del agua no es ni más ni menos que el resultado de lo que uno le fue tirando por el camino, ¿no? El arroyo Miguelete, un arroyo bien montevideano, toda la cuenca está aquí en Montevideo, con sus distintos tramos, va recibiendo distintos aportes, muchos aportes de contaminación. Y aquí en la zona de la desembocadura, en la bahía de Montevideo, es donde vemos, digamos, el resultado. Sí, efectivamente es así. El curso de agua urbana es el producto, básicamente, de la actividad del hombre sobre su cuenca, que puede ser actividad descuidada, contaminante, pero también puede ser actividad preocupada y recuperadora. Yo creo que hasta podía ser evidente lo que estamos viendo ahora como proceso de recuperación. Vemos gaviotas y vemos incluso hasta garzas en el arroyo. Hace 8 o 10 años atrás eso era impensable. Y estamos en la desembocadura. En los últimos años se han realojado varios asentamientos que estaban en las márgenes del arroyo Miguelete, pero todavía quedan varios más que están allí. ¿Qué se piensa hacer concretamente con ellos? Bueno, el tema de los asentamientos irregulares sobre las márgenes del arroyo tiene que ver con un proceso que responde a que las márgenes en general son espacios públicos. Entonces es donde se produce el fenómeno este de los asentamientos irregulares, como una ocupación de ese espacio público vinculado al hecho de que es un espacio público y muchas veces ese espacio público es funcional a algún tipo de actividad vinculada con algunos vecinos que vienen de asentamientos, que es la clasificación de residuos domiciliarios, porque el descarte es muy cómodo hacerlo hacia el curso de agua. Ese proceso de liberar las márgenes del arroyo para hacer recorridos públicos y además la política que tiene el municipio para la regularización de la situación de los asentamientos irregulares ha llevado a que ya en el arroyo Miguelete quedan muy pocos asentamientos. Ahora también hay asentamientos en los afluentes del arroyo Miguelete, en la cañada Matilde Pacheco y en la cañada Casavalle y allí justamente hay una zona de asentamientos muy importante. Las cañadas afluentes tienen un rol muy importante en términos de la calidad del agua, de la calidad ambiental que termina derivando en el propio arroyo y el tratamiento de las cañadas afluentes también es una preocupación permanente y desde luego que progresivo y parlatinamente se está dando respuesta a esas otras componentes de este plan que es multisectorial, multidisciplinar porque es el curso de agua, es el parque, es la revitalización urbana de los frentes lo que antes eran los fondos de los solares que daban al arroyo como cloacas a cielo abierto ahora la idea es que se recompongan en frentes calificados para que hayan edificios con altura, con jerarquía, de frente a un parque, un espacio urbano mucho más calificado. ¿Cómo se imaginan ustedes a través del plan especial del arroyo Miguelete que va a ser este arroyo dentro de unos años? Bueno, el arroyo sería iluso y yo creo que hasta insensato pensar en que el arroyo tenga que volver a ser lo que fue cuando el hombre todavía no había colonizado América. O sea, el arroyo como ecosistema una vez que se antropizó no va a volver a ser nunca un ambiente natural, va a ser un ambiente antropizado y nosotros creemos que tiene que ser un ambiente integrado a la ciudad, digamos un recurso natural que tiene nuestra ciudad, nuestro departamento y que tiene que ser utilizado, aprovechado, vivido y disfrutado por todos los montevideanos y los que se allegguen a nuestro departamento de una manera razonable, sensata, disfrutable. El arroyo Miguelete nace en la zona rural de Montevideo, atraviesa los asentamientos más importantes del país, una zona altamente poblada como el Parque Posadas, una zona residencial como el Prado y termina su curso aquí, en la bahía de Montevideo. Por eso, defender la calidad de sus aguas es defender la calidad de vida de los montevideanos. Este programa es apoyado por Renato. Sistema de Energía Renovable y Eficiencia Energética ALUR y Programa Nacional de Eficiencia Energética